Así como el soberano dictaminó que la segunda parte sí fue buena y que por lo tanto no hubo dos sin tres, el pueblo también cantó quiero vale cuatro porque quería saber en qué contexto sucedieron aquellos momentos que quedaron en la retina de todo amante del fútbol argentino que se precie de tal. Por eso para que el futbolero de bien tenga lo que se merece al momento de expandir su sabiduría sobre las bases que nos hicieron ser los mejores del mundo en materia de la pelotita, repasamos. Puteadas, memes, reacciones de hinchas o situaciones hilarantes del fútbol argentino y su contexto en el que sucedieron. Parte 4 Pero si viniste por todo eso primero hay que fumarse la publicidad de 1xbet, suponiendo que te interesa arriesgar quién gana entre Vélez y Colón en una auténtica final para no descender el 25 de noviembre. Entonces si querés metete con seguridad en el sitio número uno de eventos deportivos, ya que ofrece las cuotas más altas en esta y otras competencias. Segue el enlace que está en el comentario fijado para comenzar a jugar en 1xbet. Ingresá al código de promoción y obtené el doble de ese monto de bonificación, hasta 130 euros, para la primera vez. Y si no querés, no. Fabián Rinaudo quedó inmortalizado al siempre acudir a su persona cuando el objetivo es dejar asentada la opinión sobre algún tema, pero diciendo todo lo contrario utilizando el fino recurso de la ironía. Porque el centrocampista de gimnasia nos regaló para la posteridad una entrevista al finalizar un partido en el cual el lobo cayó ante el Anus por 1-0, donde con un brillante discurso sarcástico expresó lo que pensaba acerca del juez del mismo, Saúl Laberni. ¿Qué sensación te deja el partido? Primero que nada, quiero ser precavido al hablar. Tengo que tener cuidado porque ya me pasó una vez con este árbitro, tener un problema y que me lleva a la justicia. No quiero que vuelva a pasar, por eso del árbitro no voy a decir nada. Creo que hizo una actuación perfecta. Creo que está muy bien. Si tengo que calificarlo, le pongo un 10. Me parece uno de los mejores árbitros del mundo y nada, le deseo lo mejor como seguramente él nos desea a nosotros porque quedó demostrado que es hincha de gimnasia como todos los platenses. Así que nada, un saludo muy grande a Laberni y a todo el arbitral. Gracias. Bueno, la ironía como un recurso elevado a su máxima potencia. Esta masterclass tuvo lugar en la Fortaleza el 28 de noviembre de 2015 en ocasión del encuentro de ida en una de las finales de la liguilla pre-sudamericana donde el local se impuso por la mínima diferencia. Aquella noche el arbitraje perjudicó notablemente al conjunto visitante y desataron las quejas de los jugadores triperos. Se sienten los jugadores de gimnasia en un clima de injusticia absoluta porque en línea tiene que haber visto claramente. No era una jugada complicada. Había quedado un hombre adelantado y después están todos adelantados. Son 4 o 5 jugadores. La principal polémica que de polémica no tuvo nada fue el gol convertido por Maxi Velázquez cerca del final del cotejo donde había 5 jugadores en posición adelantada. Nos vamos con el gol. Ahí están, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un disparate lo que ha pasado. No hay descanso para hacer las críticas. El juez de línea que no participe, que no diga claramente, no le avise a Laverni o Laverni viendo a los jugadores adelantados no ir y marcar él que es la autoridad máxima del partido. Pero además Laverni le había cobrado un discutido penal en contra del propio Rinaudo por un agarrón dentro del área que finalmente contuvo Navarro. Lo cobró, se le ocurrió a Laverni y dijo sí, es verdad, lo tiene tomado, penal. Claro, los jugadores de gimnasia piensan lo mismo que muchos jugadores que están viendo ahora. Pero estos agarrones hay 40.000. Bueno, a veces lo... Ahí está, mirá. Mirá cómo lo tiene, de la mano. Ahí está. Ahí lo tiene de la camiseta, tomado. Lo estaba viendo el árbitro. Lo tenía Aguirre tomado. Igual, dejame que te diga algo, ¿no? De estos agarrones... Yo no digo que no haya agarrones. Lo mismo que acabo de decir. En cambio, omitió sancionar con un tiro desde los 12 pasos una clara infracción de Román Martínez a Nacho Fernández, acción que desencadenó que Pedro Troglio, de Té del Lobo, se vaya expulsado. Todo esto antes de aquel gol granate mal convalidado. En consecuencia, por lo enumerado y más, los jugadores platenses explotaron contra el árbitro una vez finalizado el partido, siendo el caldo de cultivo para esa legendaria declaración de su capitán. Pero esta disputa de ambos protagonistas venía de antaño, ya que esa referencia de Rinaudo a una citación de la justicia tiene que ver con lo sucedido en el año 2010. Cuando luego de una derrota de gimnasia ante Arsenal, el mediocampista central explotó contra Laverni por el maltrato hacia los jugadores del Lobo en una noche donde al árbitro hasta le tiraron con un paraguas. Claro, con el clima que tuvimos hoy, ¡qué mejor! Y hoy no sé si fue impresentable, pero en el vestuario se hablaba muy mal del árbitro, de su carácter, de cómo es él. Sinceramente, queremos que no nos dirija más, porque es una vergüenza. Y no lo digo yo, lo decimos todos. Pero bueno, vamos a ver... No sé quién es el que tiene que hablar, pero algo hay que hacer, porque con este tipo no se puede más. Además, Fito lisa y llanamente dijo que quería cagarlo a trompadas, lo cual entonces aterribó en que fuese denunciado por el sindicato de árbitros, porque a su vez la bronca ya venía desde antes por el mismo motivo, cuando jugadores del tripero denunciaron que la dribernia había tenido aquella misma actitud. Una lástima que no tengamos un peso más importante para que este tipo de partido no lo venga a dirigir un tipo que siempre se rió de gimnasio en la cara. Y hablando de puteadas, Alfio Basile nos regaló una icónica del fútbol argentino antes de que las cosas extrafutbolísticas recordadas del coco sean el talco del panadero Díaz en su camisa. O su afición por el whisky Blue Label. El coco era el DT de Racing y se le salió la cadena contra Aníbal Hay el 1 de septiembre de 1997 por la fecha 2 del torneo de apertura en un partido ante San Lorenzo. En esa tarde lluviosa, el ciclón se puso rápidamente en ventaja yéndose al descanso nada menos que con 3 goles de ventaja, pero en los últimos 2 con sus autores, Claudio Biagio y Sebastián Abreu, en posición fuera de juego. Eso fue cargando de bronca al entrenador de la academia que pese a descontar y ponerse 2-3 estuvo a punto de explotar luego de un lateral cobrado para San Lorenzo. Hasta que se le salió la cadena definitivamente y se despachó con su famoso concierto de puteadas contra el juez, por lo cual lógicamente se fue expulsado del encuentro que no volvió a cambiar de resultado. ¡Muchas gracias! Las puteadas de hinchas también forman parte de esta saga y una que suele repetirse pero es difícil de comprender el motivo es la que recibió Martín Palermo durante un entrenamiento en Boca ha de entrenar eh, porque lleguen a movilizar porque lo voy a echar eh ¿Y cuándo la pasará? Y cuando haces, 카 арít43 en。 ¿Está tranquilo? ¿Volamos el tránsito? ¿Está bonitazo? Si nos volamos fuera tranquilo Dale, tranquilo que puedo volar No estamos ningún problema No estamos ningún problema ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Vos me venís a decir algo a mí? ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Crédito Avísame quién te mandó así hablo con el que te mandó Avísame quién te mandó así ¿Vos dijiste que vos hablás? ¿Vos dijiste que vos hablás? ¡Vos estoy de boca! ¿Vas a cuanto hace que chuga esta boca? ¡Vos estoy de boca! ¡Vos estoy de boca! ¡Vos estoy de boca! y la final a la que hacía referencia el hincha que le explicaba a quien se encaminaba a ser el máximo goleador de la historia del club, lo que era Boca, no era una que tenía que disputar el Senaice, sino estudiantes. Porque el delantero reconocido simpatizante del pinche rata y surgido de la cantera del club platense había declarado que le gustaría jugar para estudiantes el Mundial de Clubes, emulando lo que hizo Rolando Schiavi cuando metió un préstamo express para ser campeón de América. Entonces, mientras el equipo de Sabela ya soñaba con el partido ante Barcelona, Boca venía de hacer su debut en el torneo de apertura empatando como local ante argentinos. Y en la previa de la segunda fecha ante Lanús fue que se dio ese cruce entre el simpatizante a quien Palermo acusaba de ser enviado por alguien, dando a entender en otras palabras que fue apretado por la barra. Finalmente, el delantero claro está que no volvió a jugar para estudiantes y además, fiel a su estilo, contestó con un gol al Granate. Y si en esa época se podía hasta putear ídolos sin temor al que dirán, ni hablar a jugadores medio pelo. Por eso, un año antes, los hinchas de River no se quedaban atrás a la hora de repudiar a su equipo y recibirlos con maíz. Esto es lo que preguntaba. Algo estaba cayendo, me daba la sensación. Cuando salía River y es maíz. ¿Ven ustedes? Esto que está cayendo en la salida de River en el túnel, justamente es esto, es maíz. Y el metamensaje encriptado de esa hostil recepción haciendo alusión al alimento que comen las gallinas, no era otro que decirles que eran unos cagones. Porque sucedió el 11 de mayo de 2008 por la decimocuarta fecha del torneo clausura cuando el millonario enfrentaba a Gimnasia, a pesar de que el equipo de Simeone llegaba como líder junto a Estudiantes y San Lorenzo. Pero el repudio no tenía que ver con el torneo local, sino con lo ocurrido en la Copa Libertadores tres días antes cuando el millonario sufrió una de las humillaciones más grandes de su historia al quedar eliminado ante el ciclón. Equipo que se había quedado con nueve jugadores. Por eso cuando el conjunto que además una semana atrás había perdido el superclásico en la bombonera saltó a la cancha, desde la siempre exigente platea San Martín arrojaron el maíz en disconformidad con la escasa actitud de los jugadores. Aunque la historia tuvo un final feliz para los dirigidos por Simeone porque ese día dentro de un clima tenso se llevó la victoria por 4 a 2, sumando tres puntos que lo encaminarían a llevarse el título un mes más tarde. Todo lo que nos pasa es difícil y más cuando a lo mejor la gente se enoja como lo está. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir adelante, estamos primero en el campeonato y vamos a dejar la vida por esta camiseta. En el entretiempo perdiendo 2 a 1, creo que muchos de los que aspiran verlo a River mal, nos veía muertos, tendrán que esperar un poco. Siguiendo con los hinchas, pero en este caso haciendo foco en esos extremadamente particulares que forman parte de los adventures del fútbol argentino, Racing aportó a uno de los mejores de los suyos, conocido popularmente como Ardán. Sabés lo que tiene que cantar usted todavía, sabés los años que tenés que cantar. Tenés un año de sufrimiento vos, no existís, no tenés fibra papá. Nosotros estamos hechos de diplomas, a nosotros no nos importa el promedio, el descenso. Ustedes están tristes, se acabó Marangoli, se acabó Chini. ¿Y ahora qué? Y ahora tenés que poner vos la carita todos los domingos, como la pusimos nosotros durante años. Su nombre de civil es Ariel Capustín y se hizo viral al rescatarse un monólogo que realizó en el programa El Aguante en la previa de un clásico antiindependiente, donde como el conjunto rojo ya se encontraba en épocas de vacas flacas, le advertía de forma premonitoria que eso era solo un comienzo, asegurando un futuro negro que terminaría con el descenso de Independiente. Pero recién empiezan, muchachos, recién empiezan. ¿Ustedes se creen que va a cambiar esto? Ya está, Bochini ya está. Ya está, es lo mismo que hablamos de corbata, ya está. Ahora tenés lo que tenés, tenés Gandín, ahora tenés lo que tenés. Tenés que ir igual, eh. Tenés que agrentar igual, vas a perder, te vas a seguir, vas a pedir la promoción y tenés que ir igual. Ya, eso se demuestra con los hechos, no con la palabra. Todo, aguante, todo, eh, vamos, pero ¿y? ¿Dónde está? ¿O vos te pensás que porque yo me fui a la B es una vergüenza? Al contrario, papá. Yo ahora sí lo sigo hasta en la D, porque las copas se oxidan. ¿De qué te sirven las copas, Bole Independiente? Las siete que tenés, ¿de qué te sirven? Si no tenés cancha, no tenés jugadores, no tenés vergüenza. No tenés vergüenza deportiva de ir a poner en la cara por un equipo que no te va a dar nada, porque no te van a dar nada. Y tenés que seguir igual, porque tenés que seguir igual año tras año. Y si la cancha no viene, tenés que seguir igual. Porque si es que tanto lo querés, o vos querés las copas, o querés el club. Yo te lo reconozco, en la historia ellos fueron, futbolísticamente nos llevan mucho. Pero ahora futbolísticamente ya no tenés más nada. ¿Ahora qué te queda? Tu gloriosa gente. Dirían los de Racing. Lo que te queda es tu gloriosa gente. ¿Y Independiente? Veremos. Son poquitos años los que tienen de sufrimiento. Casi nada. Veremos. Vamos a ver. Ya quemaron a Bochini, ya quemaron a Bertoni, ya quemaron a Trocero, ya quemaron a... Sigan quemando ídolos. Sigan, ardan. Aquella diatriba fue dicha el 21 de febrero de 2009, cuando por la segunda fecha del torneo clausura, el clásico de Avellaneda se trasladó a la cancha de Huracán. Y si bien la premonición de Ardan se terminaría cumpliendo con el correr de los años, aquel día el que festejó fue Independiente, que derrotó a Racing por dos tantos contra cero. Del lado de Frente Independiente también hizo su aporte al ingenio popular argentino gracias a un simpatizante que se quedó dormido en un intrascendente y anodino duelo de su equipo ante Gimnasia de la Plata. Bueno. Bueno, no está muy contento con el partido, ¿no? Ah, bueno, el partido sí, ponele, dijo. Esta imagen, que en realidad es una remake de otro mártir del rojo que hizo lo mismo, pero por Copa Sudamericana, suele ser utilizada cada vez que un partido es una auténtica bosta y sucedió en la tarde-noche del sábado 22 de febrero del año 2020, cuando al estar igualando sin goles ante el Lobo Platense, el hincha local cayó en las garras de Morfeo. Pero lo peor vino instantes después, ya que en el minuto 93 el equipo visitante convirtió un gol con el que se llevó la victoria sobre la hora y probablemente se despertó sin saber que Independiente había perdido. Y si se hace referencia a perder goles, memorable fue el que dilapidó Cristian Fabiani jugando para Newells nada menos que en el clásico rosarino antecentral. Otro centro A de Núñez. Otra vez Insaurralde que va arriba. Completaba el turno y ahí viene la contra. Es perduta y la tira para Fabiani que no va a llegar. Primero Núñez, me parece, va. No, trabó Fabiani, si la lleva. Tatán, 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 tatán. Fabiani, tatán, tatán, que golazo. ¡No! ¡No, Fabiani! ¡No se puede creer! Lo que hubiese sido un golazo para la historia no solo de Rosario sino del fútbol argentino al menos no le costó caro a su equipo. Porque fue durante el duelo de la apertura 2008 donde el 2 de noviembre de aquel año la lepra se llevó la victoria por 1 a 0 con un tanto de penal del flaco Schiavi. Y si bien ya con la ventaja obtenida el local no pudo liquidar el encuentro ni con la inolvidable jugada personal de logro de todos modos se quedó con los 3 puntos. Está todo bárbaro pero debes tener una calentura por el gol que te perdiste. Sí, a ver, sí. Era si estaba un poquito más frío lo hacía. Por el contrario, hablando de goles sí convertidos todo el mundo vio como la hinchada de Albois coronó de la mejor manera con el Grito Supremo una canción de aliento a su equipo que refleja a la perfección el comportamiento de una típica hinchada argentina. Con los retrosimos de colar a toda Otra vez el pibes de la bala de la papá Los pibes tomó de la cabeza en la plaza del barrio el día preparando el asado para ver que a vos al fin va a decir la verdad el que sigue en los diarios que la banda más grande de todas se levanta en la ropa Al difundirse este video entonces se produjo una paradoja espaciotemporal porque el gran público vio el festejo del gol pero tal vez pocos se enteraron que es lo que concretamente estaban celebrando fue durante un partido en el que Albois visitó el bosque de gimnasia el 7 de diciembre de 2010 por la anteúltima fecha del torneo de apertura ese día el lobo comenzó ganando al minuto de juego y en el arranque de la segunda etapa fue cuando la canción de la banda del equipo de Floresta quedaría grabada para el recuerdo el U de la gente fue producto de una jugada que derivó en un córner y desde ese tiro de esquina mientras la parcialidad visitante entonaba la canción de Callejeros fue que llegó el gol del Albo por obra de Hugo Barrientos quien marcó el empate ¡Gol! ¡Albois! ¡Apareció Barrientos! ¡Había avisado Matías Pérez García! ¡Había salvado César! ¡En la revancha! ¡Barrientos de cabeza! ¡Ahora igual el partido! ¡Gimnasio del Bois! ¡Están 1 a 1 en el bosque! Aunque el que terminó festejando fue Gimnasia ya que logró imponerse marcando otros dos tantos y se llevó el triunfo por 3 a 1 La verdad que fue una niña jugada minuto creo que 88 me sale el arquero se la piso para adentro me sale el 4 que no sé Madelon no Danelon 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 si puede ser Danelon bueno y la mago y pasa derecho y cuando voy a patear a Rabona si ah ibas a patear a Rabona ibas a patear a Rabona porque no había nadie en el arque cuando voy a patear a Rabona quien estaba abajo mi amigo Ribonet es amigo tuyo en serio claro y que hiciste no quise asegurarle y pegarle cruzado y la patea arriba no se puede creer hizo una jugada descomunal Fabiano y lo más fácil lo falló no se puede creer arrancamos con una gran jugada y terminamos con el errado más importante de tu carrera si le y